Este domingo, el décimo domingo del tiempo ordinario, tenemos unas lecturas que quieren despertar en nosotros, quieren instruirnos y quieren que cada uno de nosotros un poco entienda y se aplique lo que Jesús está diciendo hoy. Tenemos la primera lectura que hemos escuchado el relato del libro del Génesis, que nos describe literalmente el comienzo del deterioro de la relación del ser humano con su Dios y con sus hermanos. Todo estaba bien, todo era perfecto al principio y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Cada persona, cada criatura tenía su parte en la historia de la salvación iluminada por el Creador. Lo único que tenía que hacer el ser humano era insertarse, formar parte de ese plan divino. Pero algo fue mal. Este relato intenta explicar el por qué. El catecismo nuestro de la Iglesia lo dice así. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia de la humanidad. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. ¿Quién se acuerda de eso en este mundo? Hay veces hasta nos olvidamos de que tenemos ese pecado original. El pecado, pues, surge de donde nace, surge por culpa del deseo desordenado del ser humano. De repente, el hombre quiso ser como Dios, tuvo la tentación de endiosarse y todo se torció. Por el medio se entremetió el ángel caído, el diablo. ¿Para qué? El diablo se entromete, se entromete en esto, para hurgar en esa herida, para que siga sangrando. Adán y Eva, que han hecho un mal uso de su libertad, se esconden de Dios. Probablemente nos pase también a nosotros, ya que Dios siempre anda con su pregunta eterna, de la cual a mí siempre me ha causado esperanza, no miedo. Anda con su pregunta eterna, ¿dónde estás? Es una palabra hebrea que significa, o sea, ¿dónde estás? Que significa más que una presencia geográfica, sino que es un estado humano, espiritual. ¿Dónde estás? Lo que Dios está preguntando es, ¿cuál es la condición de tu alma? ¿Dónde estás? Y es la pregunta que Dios no deja de hacer constantemente a través de la historia y la seguirá haciendo siempre. Y eso nace, esa condición de tu alma, es preocupación para Dios, porque Dios quiere que todos se salven, que nadie se condene. Como el pecado original, sus consecuencias nos tocan muy de cerca. Cuando nos sentimos mal, pecadores, y tenemos miedo de Dios, porque nos parece que nos va a castigar, y acabamos muy confundidos, se convierte en un círculo vicioso que nos llena de vergüenza y remordimiento. Y además, de alejarnos de Dios, nos alejamos del prójimo también. En el texto, comienza la cadena de acusaciones que hemos escuchado, porque eso lo sabemos bien. La culpa es siempre del otro. De Adán a Eva, miren la cadena, lo que provoca el deterioro de una relación. De Adán a Eva, de Eva a la serpiente. Todos se pasan la papa caliente, hasta que no queda nadie más al que acusar. Falta la capacidad de asumir la propia culpa, el orgullo y la soberbia, hasta el final. Como que Dios tuviera la culpa de nuestros propios errores. Y muchas veces la gente lo piensa. Menos mal que Dios está siempre de nuestra parte, y no en contra de nosotros. A pesar de nuestros pecados, nunca ha dejado de tendernos la mano y de mandar mensajeros. Los profetas, personas que hablaban de la vuelta a casa, del arrepentimiento, que significa ponerse a pensar. Lo recuerda hoy el Salmo, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque Dios es el fiel que guarda siempre su palabra, y no nos abandona, aunque nosotros sí lo abandonemos a Él. Qué hermoso tener un Dios así. Que Dios nunca nos abandona, nunca se da por vencido de nosotros, nunca tira la toalla. Al contrario, siempre está fiel. La relación entre el pasaje de este libro del Génesis que hemos escuchado hoy, nos puede ayudar también a abrir los ojos de cómo todavía en nuestro presente, la cadena del deterioro del principio, sigue presente en la carne humana y en el mundo. Yo le llamo un deslave de lodo, de podredumbre. Por ejemplo, las dictaduras y los líderes corruptos de hoy pueden parecer distantes a primera vista. Pero se puede establecer paralelismos y reflexiones significativas sobre el deterioro de la comunidad humana y las consecuencias. Las consecuencias del pecado original en este contexto de los sistemas de gobiernos autoritarios corruptos como los vemos en nuestros países. Aquí se presentan algunos puntos de conexión y análisis. Por ejemplo, entra la desobediencia a Dios, usurpación del poder, etc. La desobediencia de Adán y Eva no puede pasar así desapercibida. El comienzo del deterioro humano es real, similar a cómo los líderes dictatoriales desobedecen las leyes morales y éticas para consolidar su poder. Estos se endiosan, como Adán y Eva, creyéndose conocer y dominar la verdad. Los dictadores también, y líderes corruptos, alcanzan el poder mediante acciones que van en contra del bien común, reflejando el acto de Adán y Eva al tomar del fruto prohibido, lo que no es de ellos, y les está prohibido adueñarse. Se adueñan de lo ajeno, usurpando lo que no han trabajado y producido con el sudor de su frente. También, todo este deterioro trae un ocultamiento y temor. Adán y Eva se esconden de Dios por miedo y vergüenza, porque fueron descubiertos. De manera similar, muchas veces, las personas bajo una dictadura viven con miedo y a menudo ocultan sus verdaderos sentimientos y pensamientos por temor a represalias. Los regímenes dictatoriales utilizan el miedo como herramienta de control. Ya ven por qué estamos en el exilio. Paralelamente, a cómo el pecado original introduce el miedo en la experiencia humana. También, podemos notar en este deterioro que nacen las acusaciones mutuas. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. En las dictaduras, es común ver una cultura de desconfianza y culpabilidad, donde la lealtad es constantemente cuestionada y las personas se culpan entre sí para protegerse. Sálvese quien pueda. Una persona así es capaz de vender hasta a su madre, a su propia familia. Desde el principio, nos podemos dar cuenta que la desobediencia, el desorden, la avaricia y el hambre de poder han resaltado la realidad que es una bofetada, pero esa bofetada debe de despertar a quien vive el sueño falso, de sentirse seguro en donde está y bajo quien le brinda falsa protección. Sigue siendo una realidad aquel dicho que un día dije, que no se puede disfrazar o ocultar. El ser sapo no garantiza el charco. Esta dinámica de culpabilidad y desconfianza fragmenta también la cohesión social, impidiendo la unidad y la cooperación dentro de la comunidad. Cortan la generosidad, desmantelan el amor al prójimo. Es por eso que en la mente de la serpiente existe la realidad de que divide y vencerás, ya que sólo así en Río Revuelto obtendrás su ganancia. Recordemos que Dios maldijo a la serpiente. La maldición sobre la serpiente y la introducción de la enemistad simboliza la entrada del conflicto y el sufrimiento en el mundo. Las dictaduras a menudo traen consigo maldiciones de tipo social y económico como pobreza, represión, violencia, cárcel y exilio. La perpetuación de enemistades y divisiones dentro de la sociedad bajo un régimen dictatorial refleja la enemistad anunciada en el Génesis entre la descendencia de la mujer y la serpiente. También produce la pérdida de libertad. La expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén representa la pérdida de la libertad y el acceso a la vida plena. Bajo dictaduras, las libertades individuales y los derechos humanos son frecuentemente violentados. Resultado de una vida de sufrimiento, resultan entonces sufrimiento y opresión para los ciudadanos de los cuales somos testigos hoy, al ver a nuestros pueblos expulsados de la tierra que les ha visto nacer, vagabundeando como trotamundos, rodando por el mundo sin hogar y sin patria. También trae mucho sufrimiento. Así como Adán y Eva enfrentaron una vida de trabajo arduo y dolor tras su expulsión, las personas bajo estas dictaduras y líderes crueles suelen experimentar una vida llena de dificultades y privaciones. ¿Cuánta gente tiene que salir de sus patrias en busca de los bienes que se les han robado, que les han quitado el derecho a lo suyo? Este pasaje del libro del Génesis que describe la caída de Adán y Eva y el comienzo del deterioro de la humanidad, ofrece una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. No podemos dejar pasar así nomás. El pecado trae consecuencias. La desobediencia trae desorden. Al aplicar estos conceptos a las dictaduras modernas, podemos ver paralelismo en la desobediencia, el uso del miedo, las acusaciones mutuas, las maldiciones sociales y económicas y la pérdida de la libertad. Este análisis no solo ayuda a comprender mejor la dinámica de las dictaduras, sino que también subraya la necesidad de redención y justicia. Hace falta que reaccionemos con redención y justicia. La esperanza cristiana en la redención a través de Cristo, anunciada simbólicamente en la promesa del Génesis, inspira la lucha por la restauración de la justicia, la libertad y la dignidad humana en conceptos de opresión. Hoy podemos observar cómo esta plaga de la desobediencia y rotura de la relación entre el ser humano y su Creador ha permeado a través de la historia a muchos hasta hoy. En el Evangelio de hoy podemos ver y notar que los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban abrumados por todo lo que Jesús hacía. Decían, está loco, está endemoniado. ¿Por qué? Porque pasó haciendo el bien. Bendita locura que trajo la sanación. Bendita locura que trajo la salvación. Bendita locura que trajo la sanación y la restauración a la vida. En el Evangelio de hoy podemos observar eso. Que Jesús hacía todas estas cosas, porque los ojos de estos pariseos estaban puestos en sí mismos. Y ya que no podían negar los hechos, le dan la vuelta a lo que hacía Jesús. De alguna manera, satanizan a Jesús, llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Algo que hoy sigue siendo actual. Está muy de moda. Llaman derechos a acciones objetivamente malas, como el usurpar y el dominar bajo persecución y violencia y violentar la paz y armonía de los pueblos enteros. Por ejemplo, así como eso, si el mensaje de Jesús sobre el amor del Padre viene del maligno, al pueblo no le queda otra opción que negarlo y seguirlo obedeciendo a los letrados y pariseos o dictadores en turno. Por eso hacen lucir que Dios está equivocado, que está loco y que todos sus seguidores y discípulos somos demonios. Los intereses desviados, personales y también institucionales pueden pervertir la conciencia. No podemos permitir que se nos oscurezca la conciencia. Y cuando eso sucede, el poder del mal se multiplica, pudiendo parecer hasta imparable. Mucha gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos paz y libertad? ¿Hasta cuándo habrá? Porque esta gente es imparable. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando los que se pervienten son los que tienen el poder, es el pueblo el que sufre las consecuencias, desacreditando las obras de Cristo. Por eso lo persiguen. Lo tratan de silenciar y dominar esa obra de Cristo bajo un yugo violento. Desacreditan su doctrina. Persiguen a la iglesia, tratando de sustituirla con una retórica llena de mentiras y falsas promesas. E incluso encuentran o inventan un motivo para condenarla y condenar a Cristo a la muerte otra vez. Así siguen condenando a toda persona que muestra cabalidad, orden, justicia y amor para con su comunidad o su pueblo. Es un callejón sin salida, parece, que coarta la libertad de elección de la gente y ata a unos ritos agobiantes. Pero Jesús reacciona como debe, enseñándonos lo que es lo correcto, colocando la dignidad y la libertad de la persona por encima de todo y recordando que cumplir la voluntad del Padre es el motor de su vida. Por eso debe ser el motor de la vida de los creyentes. De esa manera, todos los que nos esforzamos por cumplir la voluntad del Padre nos convertimos en familia de Jesús. El reino de Dios, el ideal de la vida de Cristo, se convierte en una meta que reúne a muchos hermanos y hermanas formando una nueva familia. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Distinta esta familia a de la de la carne y de la sangre. Hermanos y hermanas, también no podemos olvidar y voltear los ojos hacia una fiesta muy hermosa que celebramos ayer. Celebramos el Sagrado Corazón de la Virgen María. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nuestros pueblos la consideran y la llaman Madre. Hay que elevar nuestros ojos a su sacratísimo corazón suplicándole una vez más Madre de Venezuela, Señora de Coromoto, Virgen de la Caridad del Cobre, Madre de Cuba, María de Nicaragua, Purísima Concepción, pon tu pie bendito sobre la cabeza de la serpiente que sigue engañando a tus hijos y la aplaste. Madre de nuestros pueblos, aplasta la cabeza de la serpiente que envenena a tus pueblos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Amén. Aplausos